El Servicio de Rentas Internas Regional del Oro realizó una capacitación a más de 2.200 taxistas en el tema de autorización y control de traxímetros, evento que se realizó en conjunto con funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito. Eloy Cárdenas, jefe del Servicio Tributario del Servicio de Rentas Internas, realizó una charla acerca de las obligaciones y deberes formales que deben cumplir los taxistas. El evento inició con 200 conductores. El Servicio de Rentas Internas comprometido con la sociedad, nosotros estamos comprometidos con la difusión y el crecimiento de la cultura tributaria. Hemos visto muy importante dar esta charla a 2.200 taxistas para incrementar sus conocimientos de las obligaciones y deberes formales. Hemos visto en serio con este nuevo tema el taxímetro, es por eso que hemos trabajado en conjunto con la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito, para capacitar a los taxistas para el cumplimiento de los nuevos deberes que tienen que hacer. De igual manera, el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Hernando Villavicencio, comentó que ellos capacitarán sobre el tema del uso adecuado del taxímetro y tarifas. Donde el SREI va a trabajar sobre lo que es tributación en el gremio de los taxistas, como ya tienen su equipo instalado, van a proceder ellos a tributar también. Y lo que es Agencia Nacional de Tránsito, en el tema que nos compensa a nosotros, es el uso adecuado del taxímetro, tarifas y temas, todo tema relacionado con el taxímetro. Esa es la coordinación que hemos estado trabajando en estas dos instituciones. Asimismo, dijo que los taxis ejecutivos también tendrán que ser capacitados. De igual manera, informó que una de las mayores inquietudes de los miembros del volante es acerca del redondeo de las tarifas. Para ellos la inquietud bien grande es el redondeo, que tienen problemas con los usuarios, porque se les está cobrando, el usuario quiere que se les cobre lo que marca el taxímetro, 75 centavos, 80 centavos, entonces nosotros trabajamos. Estamos socializando esta información a la ciudadanía para que no haya este tipo de conflictos. Marta Contento, Noticiero TV Oro.